Hola chicos del curso Introducción a la Industria Química, yo soy la profesora Gabriela Sandoval y soy la profesora que está coordinada en el curso con el profesor Isaac Díaz. La clase de hoy día trata de operaciones unitarias y de cuáles son los principios básicos muy en general sobre cómo las estudiamos los ingenieros químicos. Los objetivos de esta clase es identificar distintas operaciones unitarias y cómo pueden clasificarse en cuanto al fenómeno de transferencia que lo gobierna. Vamos a ver qué significa este fenómeno de transferencia. Recordemos primero que un proceso corresponde a cualquier operación o serie de operaciones por las cuales se logre transformar el estado físico y composición de las materias primas y fuentes de energía en productos más útiles o formas superiores de energía y como siempre yo aquí les muestro el proceso de producción del papel, donde pasamos desde la selección de madera hasta la formación de la hoja de papel. A menudo estos procesos van a constar de múltiples etapas y cada uno de ellos se lleva a cabo en una unidad de proceso. Entonces ustedes ven que cada una de estas etapas corresponde a una unidad de proceso y tiene una o múltiples corrientes de entrada y de salida. Y a esas las llamamos corrientes de proceso, ¿cierto? Entonces, las operaciones unitarias son cada una de las acciones necesarias de transporte, adecuación y o transformación de la materia implicadas en un proceso químico. Básicamente, una operación unitaria es cualquier operación en la que se transforma la materia prima. Por ejemplo, en una planta de tratamiento de aguas residuales el proceso global va a constar de una mezcla de procesos químicos como la oxidación de la materia orgánica o bioquímicos, ¿cierto? Si es que yo utilizo un redactor biológico y físicos como la decantación de lodos. Y aquí podemos ver un esquema más en grande ahí de una depuradora de aguas residuales donde ingresa el agua residual para acá. Hay un pretratamiento donde se filtra se filtran los sólidos más grandes y luego pasa a un proceso de desengrasado, desarenado y de neutralización. Y en esta operación en particular tal y cual como está mostrado acá por el sector bajo del equipo uno recupera o toma lodos, ¿cierto? Que luego son juntados o son enviados hacia un digestor de lodos para el tratamiento de estos lodos. Y por otro lado el agua o el líquido con un menor contenido de partículas sólidas pasa a un proceso de depuración primaria que en este caso consiste en un decantador donde por arriba se va a recuperar el líquido y por abajo se van a recuperar sólidos. Este líquido luego pasa a un tratamiento biológico donde se obtiene luego de un decantador por la superficie de arriba del equipo obtener el agua depurada y por abajo del equipo se también recolectan lodos los que todos estos van juntos a alimentar este digestor de lodos desde donde se van a obtener dos corrientes principales una que va a ser un sólido con menos líquido que va a ir por ejemplo hacia abono agrícola o se va a obtener también un gas que principalmente biogas ya que es principalmente metano y que probablemente también va a tener que pasar por otro tratamiento para poder ser utilizado principalmente porque aquí pueden tener algunos componentes azufrados que claramente son dañinos si uno quema ese gas con azufre porque genera lluvia asia, ¿cierto? y este es un esquema de una planta de parte de una planta depuradora de aguas residuales la resolución no es muy buena sino la grande bien, pero lo que aquí lo importante es que estamos hablando de que cada una de estas etapas puede estar compuesta por una o más operaciones unitarias que recuerden lo que se hace es transformar la materia y o energía que entra y sale de este proceso si la idea es transformar la materia prima hacia una materia más útil para el servicio de la humanidad, ¿cierto? y también la energía para transformarla en una energía más útil los procesos químicos en general y cada operación unitaria en particular tienen como objetivo modificar las condiciones de una determinada materia prima, ¿cierto? estos cambios pueden realizarse a través de tres caminos uno es modificando su masa o composición por composición hacemos referencia a concentraciones de una determinada especie por ejemplo siempre les doy el ejemplo del agua con azúcar la concentración de ese azúcar en el agua esa es una transformación que podemos hacer modificando el nivel o la calidad de energía que posee el material y modificando sus condiciones de movimiento vamos a explicar cada una de estas por separado los cambios que se realizan en operaciones unitarias donde prevalece el transporte de masa corresponden a estos cambios de modificación de masa o composición a esos fenómenos a lo que pasa en esas situaciones nosotros les llamamos transporte o transferencia de masa algunos ejemplos son separación de fases mezclado o las reacciones químicas donde partimos con unos componentes y terminamos con otros componentes que serían los productos de la reacción y aquí tenemos el ejemplo de una una mezcla sólida de arena con acerrín si nosotros agregamos agua por diferencia de densidad podemos observar que la y mezclamos y dejamos esto reposar vamos a observar que por diferencia de densidad entonces el acerrín va a tender a subir y la arena va a tender a bajar y vamos a tener en el medio agua entonces aquí hubo una separación de fases o separación de especies por lo general lo que a nosotros nos importa acá es que pasamos un componente de una fase a otra ya y eso ocurre por ejemplo en el proceso de absorción que vimos la clase pasada donde el amoníaco pasaba desde una fase gaseosa a una fase líquida eso se le llama transferencia de masa otro otro de los cambios que dijimos que podían darse es modificaciones del nivel o calidad de energía que posee el material y estos cambios se dan cuando cuando estos cambios prevalecen nosotros nos referimos a un transporte de calor o de energía qué tipos de operaciones unitarias hacen esto el calentamiento el enfriamiento la evaporación o sea estas actividades que se llevan a cabo en operaciones unitarias de calentamiento enfriamiento por ejemplo un intercambio de calor estos cambios también consideran evaporación o cambio de presión y aquí consideramos el ejemplo de un evaporador donde lo que se hace es concentrar una solución por acá se alimenta una cierta solución una cierta mezcla sólido líquido y esto tiene una chaqueta calefactora que lo que hace es que haya un intercambio térmico al interior del equipo y por ejemplo haya una evaporación por eso aquí hay salida de vapores de esta mezcla que tenía un líquido y un sólido y lo que obtenemos como producto de esto es un concentrado y bueno estos vapores que después puedo condensar ya aquí hay principalmente un transporte de calor o energía porque para lograr que se evapore el líquido de esta solución de esta mezcla sólido líquido necesito entregarle al sistema energía para poder evaporar y el otro tipo de modificación que se puede realizar es modificaciones al movimiento del material y a esto nosotros como ingenieros químicos le llamamos transporte de cantidad de movimiento o transporte de momentum ya y por ejemplo aquí está el típico ejemplo que ustedes van a observar en sus clases de física de el choque elástico de moléculas donde viene una molécula con una cierta masa y una cierta velocidad que se enfrenta a otra molécula que viene con otra masa y otra velocidad estas moléculas chocan y luego salen eyectadas en distintas direcciones en direcciones opuestas a su movimiento inicial ya este es un tipo de choque hay otro choque donde básicamente estas dos moléculas se van juntas pero cuando nosotros hablamos de transporte de movimiento piensen que un momentum se define momentum se define como masa por velocidad ya y cuando yo transfiero momentum en el fondo estoy transfiriendo movimiento al material y que 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 fenómenos podemos observar aquí el aumento o disminución de la velocidad o el cambio en la dirección del fluido ya y para nosotros esto va a ser importante cuando por ejemplo estudiemos el flujo al interior de tuberías vamos a tener algo les mencioné antes cuando estamos trabajando en un régimen laminar donde podemos considerar que el fluido está compuesto por distintas capas nosotros en realidad podemos ver que se forma un perfil de velocidades y esto es porque la capa de fluido que está adyacente que está aquí tocando la tubería tiende a no deslizarse eso se le llama condición de no deslizamiento sin embargo en el centro del fluido hay una lámina que va a una mayor velocidad o que va con una cierta velocidad y esta lámina esta lámina va a hacer que esta lámina 2 se mueva pero como esta lámina 2 está al lado de esta lámina 3 y eventualmente está al lado de esta lámina que no está en movimiento estas láminas van a impedir el movimiento y estas que vienen desde el centro van a hacer que las láminas se vayan moviendo y aquí es donde vemos un transporte de cantidad de movimiento a través del eje que está aquí dibujado ya y aquí lo importante es que empezamos a ver conceptos que son relevantes para el estudio de la ingeniería química ya entonces es importante destacar que los tres cambios mencionados anteriormente son los únicos cambios posibles que un cuerpo puede experimentar y recordemos son los cambios relacionados con la modificación de masa o concentración modificación del nivel o calidad de energía y modificación de sus condiciones de movimiento y tal como vimos ahora estos tres tipos de características me sirven para estudiar estudiar modelar y principalmente modelar ciertos distintas operaciones unitarias ya y yo hice un una diferenciación entre operaciones físicas y operaciones químicas en estas operaciones químicas entonces principalmente podría haber transporte de calor y de materia porque dentro del reactor necesito hacer una transferencia de energía pero principalmente la materia cambia cierto y esto ustedes lo van a ver en cursos de reactores químicos y biológicos más adelante en la carrera y además estas operaciones físicas ustedes las pueden distribuir o identificar de acuerdo con el fenómeno que está gobernando el proceso o que explica el proceso que nos permite modelar el proceso que sería una una modificación en la cantidad de movimiento que esto nos va a servir para los flujos a través de tuberías ustedes van a tener un curso de flujo de fluidos también les va a servir para perdón también estas operaciones físicas se pueden identificar de acuerdo si se transforma transporta calor que nos permite dimensionar o modelar evaporadores e intercambiadores de calor y eso lo vamos a ver en los cursos de transferencia de calor más adelante en la carrera y por último también cuando gobierna el transporte de materia tenemos como ejemplo las operaciones unitarias de destilación y absorción que algo vimos en la clase pasada y que van a ser más estudiadas en el curso fenómenos de transferencia de masa y como les decía es importante que cada una de estas operaciones unitarias que lo que hacen recuerden es que reciben una cierta materia prima y la transforman en un en un producto que es más útil para nosotros ya y entonces estos fenómenos de transporte son fenómenos de transferencia de masa de calor y de momento ya y estos fenómenos recién mencionados son estudiados inicialmente en un curso de fenómenos de transporte donde se estudia que estos fenómenos están relacionados con tres leyes de conservación la ley de conservación de la materia y este hace referencia al transporte de masa entonces lo que ocurre es que la ley de conservación de la materia nos permite modelar todas estas operaciones de transferencia de masa donde ocurre primordialmente transporte de masa la ley de conservación de energía nos ayuda a estudiar el transporte de energía y la ley de conservación de cantidad de movimiento nos permite estudiar el transporte de cantidad de movimiento o el transporte de momentum ya y ya en algunas diapositivas les mostré ejemplos de cada uno de estos y por qué nos interesa al ingeniero químico estudiar cada uno de estos tipos de fenómenos de transporte los procesos de transporte son aquellos en que se transfiere energía masa y momentum y esto recuerdenlo como una definición que les va a servir cuando estén pensando en entrar a su curso de fenómenos de transporte en quinto semestre ¿por qué se producen estos fenómenos de transporte? por la tendencia natural de cualquier sistema a buscar el equilibrio y esto puede ser realzado por la acción de fuerzas externas ¿y qué favorece la ocurrencia de estos fenómenos de transporte? fuerzas impulsoras presentes en el sistema denominados en ingeniería como gradientes y recuerden que en la clase pasada les hablé que en los procesos en la torre de absorción si lo recuerdan yo les decía que la fuerza motriz del intercambio del transporte de materia era el gradiente de concentración ¿sí? y de la misma forma en la transferencia de masa este gradiente va a ser un gradiente de concentración en la transferencia de calor o de energía va a haber una diferencia de temperatura o un gradiente de temperatura y en el transporte de momentum o cantidad de movimiento van a tener una variación de velocidad y esas son las fuerzas motrices que nos van a estar importando cuando estudiamos cada uno de estos fenómenos de transporte los fenómenos de transferencia de masa hacen referencia al movimiento de las moléculas o de corrientes de fluido causadas por una fuerza impulsora entonces estos fenómenos de transferencia de masa pueden deberse a difusión que es debido a solo a gradientes de concentración y aquí tenemos este ejemplo de un vaso con un cierto colorante que solo debido a que el agua no tiene colorante este colorante empieza a difundir porque hay una diferencia de concentración desde este punto de alta concentración hacia estos lugares donde no hay colorante ya otra forma de de a que otra cosa se debe la transferencia de masa además de la difusión puede deberse a una convección ya que es debido al movimiento del fluido por ejemplo el aire las masas de aire generan un mezclado cierto porque porque a niveles altos que ustedes podrían decir ahí el nivel de condensación arriba en las nubes hay una baja temperatura y por densidad ese aire tiende a bajar cierto y cuando entra en contacto con el suelo el suelo puede estar a mayor temperatura y este aire que está a nivel de suelo tiende a subir también por gravedad porque tiene es más pesado perdón es más liviano y tiende a subir el aire caliente es más liviano tiende a subir el aire frío es más pesado y tiende a bajar entonces se producen estas mezclas a lo que llamamos convección natural que solamente por la temperatura en el medio ambiente otro tipo de convección es la convección forzada que se debe a un mezclador al interior de un estanque y este es el eje que hace que se rote y la otra ahí me faltó una r la otra forma de transferencia es la migración que se debe a un gradiente de potencial eléctrico nosotros principalmente en la industria química estudiamos estos tipos de fenómenos pero principalmente aquellos que están reforzados por la acción de fuerzas externas ya sea natural o forzada principalmente forzada porque nosotros queremos que nuestros procesos ocurran en un tiempo finito y veamos ahora entonces los mecanismos de transferencia de calor la transferencia de calor es un fenómeno de transferencia de energía calórica de un cuerpo a otro hay distintos mecanismos a través de los cuales se transfiere el calor uno de ellos es la conducción que es la transferencia de energía desde cada porción de materia a la materia adyacente por contacto directo sin intercambio mezcla o flujo de cualquier material y esto contacto directo me voy a ir al tiro hacia esta lámina y ustedes pueden ver que aquí hay un señor o una señora que está acercando esta barra de hierro al fuego y esta barra se calienta y entonces el cómo se van calentando las partículas o las moléculas de esta barra desde acá que está altamente caliente hacia la mano de la persona esa es una transferencia que se realiza por conducción luego por convección es la transferencia de energía mediante la mezcla íntima de distintas partes del material y aquí se produce un mezclado e intercambio de energía aquí puede haber una convección natural y una convección forzada y la convección natural el origen del mezclado es la diferencia de densidades que tarrea una diferencia de temperaturas que es lo que les comentaba hace un rato y la convección forzada la causa del mezclado es un agitador metánico o una diferencia de presión por ejemplo en ventiladores o compresores que se impone de manera externa y en este caso podemos ver que por ejemplo esta persona se está calentando las manos con el aire caliente que va saliendo hacia arriba del fuego por convección porque el aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar lo mismo ocurre acá en esta olla donde yo estoy calentando donde el fuego va a hacer que se caliente la base de la olla y esta base de la olla va a calentar las partículas de este líquido que tiene adentro este fluido y este fluido debido a que la parte superior está más fría por densidades el fluido más frío va a tender a bajar y el fluido caliente va a tender a subir y entonces esta agüita se va a estar calentando por convección además de que estas de acá abajo se van a estar calentando por conducción que es la transferencia recuerden de moléculas adjuntas adyacentes perdón y finalmente tenemos el caso de la radiación donde tenemos que la transferencia de energía está mediada por ondas electromagnéticas emanadas por los cuerpos calientes y absorbidas por los cuerpos fríos la radiación es la capacidad de un cuerpo de todo cuerpo para irradiar calor irradiar energía en forma de calor y por ejemplo este fuego emite ondas electromagnéticas o fotones que también pueden servir en el fondo para que este señor o esta persona se caliente las manos solo porque esto está a alta temperatura y irradia estos estos fotones ya y aquí esta parte no lo nombré pero este señor incauto o esta persona incauta se está quemando la mano porque no tiene guantes y claramente aquí hay una conducción porque hay un contacto sin transferencia de materia y básicamente como esta olla está en el fuego probablemente esta parte esté caliente y se va a transferir calor al mango por conducción a menos que este mango esté hecho de algún material aislante por último nos queda la transferencia de momentum que es la propiedad llamada cantidad de momentum está asociada a la cantidad de masa que tiene un objeto y a la velocidad con que este se mueve y es transferible y aquí está este típico juguetito de las pelotas donde si ustedes toman esta pelotita y la mueven hacia allá y la sueltan esta va a llegar con un cierto momentum va a llegar con una cierta velocidad y va a hacer que todas estas pelotitas se muevan hacia allá y luego esta va a rebotar va a avanzar hacia atrás y se va a devolver y en el fondo las pelotitas van a estar chocando por un rato hasta que se pierda esa energía en forma de ruido y calor y bueno yo también les decía que esto era importante en fluidos a través de tuberías donde estas láminas del centro de la tubería transfieren cantidad de movimiento a estas láminas que van están más cercanas hacia las paredes de la tubería bien finalmente veamos de las operaciones unitarias más utilizadas en la industria química en Chile cuál es el fenómeno que gobierna esa transferencia y aquí tenemos un listado de operaciones donde gobierna la transferencia de masa y en estas está la destilación la absorción la extracción que esta es la extracción por solvente que mencionamos en la clase pasada pero también hace referencia a la lixiviación donde rescatamos un soluto que es una molécula de interés utilizando un líquido pero lo rescatamos desde un sólido la extracción que vimos la semana la clase pasada era de rescatar un soluto utilizando un líquido pero rescatarlo desde otro líquido ya otro fenómeno es del es el de absorción que ese es un poco más algo les comenté sí algo les comenté que tiene que ver con una interacción entre un fluido y el soluto de interés de alguna forma se pega o se adhiere ya sea física o químicamente a a a un sólido poroso ya y la otra operación es la de intercambio iónico donde puede caer aquí reacciones o operaciones donde retiro iones desde el agua por ejemplo otro tipo de operaciones unitarias son aquellas donde gobierna la transferencia de calor aquí tenemos el aislamiento térmico que es tan importante en esta época sobre todo para evitar el uso o el mayor uso de energía en el calentamiento de los hogares porque el aislamiento evita en el fondo que se pierda calor hacia el ambiente que está más frío y entonces tengamos que gastar menos energía en calentamiento también está calefacción o refrigeración de fluidos cualquiera de las dos incluso la refrigeración gasta mucha energía de hecho es más difícil enfriar que calentar y lo van a ver en sus cursos de termodinámica también está la operación de evaporación y condensación donde existe cambio de fase porque aquí se está evaporando y aquí se está condensando y estos fenómenos de evaporación y condensación como son cambios de fase ocurren a presión y temperatura constante otras operaciones unitarias donde gobierna tanto la transferencia de calor como la transferencia de masa está el acondicionamiento de gases la cristalización el secado y la liofilización con respecto al secado podemos decir que es cuando ustedes tienen por ejemplo fruta con una cierta cantidad de agua y ustedes quieren quitarle esa cantidad de agua entonces lo que pueden hacer es colocarla en un túnel y inyectarle aire a una cierta velocidad y ese aire lo que va a hacer es llevarse comillas llevarse las moléculas de agua que contiene esta fruta y va a haber tanto un intercambio de masa como un intercambio de calor ya y la liofilización les voy a dejar el nombre para que lo averigüen ahí hay una etapa de congelamiento entremedio pero lo que hace también es retirar el agua de un cierto producto pero no es lo mismo que el secado así que busquenla por otro lado teníamos aquí todas las operaciones donde gobierna el calor y la transferencia de masa o ambas juntas y aquí tenemos procesos donde gobierna la transferencia de momentum entre estas tenemos la fluidización la filtración la sedimentación la flotación la centrifugación y la circulación de fluidos por el interior de conducciones ya que porque básicamente dentro de una industria química recuerden que han visto fotos que son industrias donde tenemos equipos de gran tamaño y tenemos que transportar los fluidos de un equipo a otro y eso lo hacemos a través de cañerías y aquí nos interesan esas operaciones para poder modelarlas para poder modelar por ejemplo la longitud que debe tener una cierta cañería o la potencia necesaria de una centrifuga perdón de una bomba para impulsar ese fluido lo podemos calcular modelando a través de la transferencia de momentum y por último también hay operaciones unitarias complementarias que son la molienda y la trituración que ya las estudiamos en clases anteriores el tamizado que consiste en simplemente separar las las distintas partículas por tamaño y el mezclado de sólidos estos tamizados estos tamizadores no son otra cosa que coladores o mallas que tienen distinto tamaño de malla y son dispuestas de forma tal que estas mallas con con aberturas más grandes permiten retener sólidos más grandes y estas permiten retener sólidos más pequeños por lo tanto primero se disponen mallas grandes y hacia abajo se disponen mallas más pequeñas si entonces por acá se se hace la alimentación y esto está en constante agitación y en en el último recipiente se reciben valga la redundancia o no en el último recipiente se reciben las moléculas más pequeñas ya estos procesos de tamizado uno debería hacerlo después de el proceso de trituración o después y o después del proceso de molienda que esa principalmente luego el proceso de molienda valga más la pena bien y eso era lo que tenía preparada para esta clase que es más corta pero conlleva muchas operaciones unitarias nuevas para identificar que existen y para averiguar qué hace cada una de ellas ya les dejo la inquietud y nos vemos en una próxima clase chau chau